No sabía qué esperar. La universidad es un gran paso para cualquier persona. Pero tienes que exponerte un poquito. Porque así es como se crece. Y aquí es como nos ayudamos mutuamente a crecer. Cuando te apoyan y te motivan a tener grandes sueños, no hay límites a lo que puedes conseguir. Gracias.